Faltan algunas cositas ahí para que, pues yo creo que la discusión va en torno a la tarifa, ¿no? Es donde no se han puesto de acuerdo. Y capital, pues va un poquito más atrasado. Los capitales parece que todavía no consiguen impactores para la montaña de transporte. Pero son temas que la semana que entra va a estar aquí en sus secretarios o en Gallegos. Y les va a hacer una explicación concreta de cómo van los avances en Juárez y dónde está topado Chihuahua. Sí, pero eso ya lo veríamos en la siguiente, en la siguiente, y pues va a encaminar precisamente a estos tres asuntos que acabamos ahorita de poner sobre la mesa. Bueno, entonces, preguntamos si hay algún asunto general que tratar. Preguntamos. ¿Presenta? ¿Dónde está? ¿Tienes como secretario? Yo voy a seguir como secretario. ¿Para él es más para usted? Sí, allá está. Y la vamos a poner. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿No empiezas con esas actitudes? No, 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 no. ¿Cómo piensas con que aquí está? Le iba a poner yo, no sé. Ya le iba a poner, ya vea el link y paper aquí para que no lo pueda hacer frente a la gente. Llegando ahí le iba a dar su cáliz. Solicito al diputado secretario, pregúntense si hay algún asunto general que tratar. Por institución de la presidencia, pregunto a los intereses de las comisiones y si existe un asunto general que tratar. No habiendo más asuntos que tratar. Siendo a las 13 con 25 minutos, se levanta el aline. Muchas gracias. Nos esperamos nada más movilidad, por favor. Gracias. 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 Gracias.